Lala Pasquinelli, fundadora de Mujeres que no fueron tapa. Lala, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto saludarte desde Canal 7 Mendoza. Gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Muchas gracias. Muy bien. Hermana, soltá la panza. Esta es la campaña que nos convoca para esta charla. Contanos un poco primero cómo viene la campaña. Veo que muy bien. Necesitamos poniendo fotos que les han ido llegando. Y se cae de maduro el por qué surge. No hay un mandato que se ha establecido socialmente que hay que llegar al verano, sobre todo, viste, impecable. Y más que nada con las mujeres está ese mandato social. Y ustedes dicen, bueno, vamos por otro camino. Claro, sí, tal cual. Como vos lo contaste, justamente hay un mandato que es muy fuerte, que es un poco la idea de que para ser mujeres o para ser mujeres deseadas, ocupar los lugares y ser visibles, bueno, tenemos que ser delgadas, no tenemos que tener panza, tenemos que ser jóvenes, blancas, todo esto que construye el ideal de belleza. Y sobre todo cuando llega esta época nos empiezan a bombardear con esto de, bueno, para llegar al verano tenés que hacer dieta, tenés que ir a, no sé, un centro de estética y hacerte una cirugía, tenés que, no sé, todo lo tenés que hacer, ¿no? Morirte de hambre, bueno, extenuarte en ejercicios. Y un poco la idea de la campaña es poner en cuestión eso, esa idea de que, bueno, solo algunos cuerpos llegan al verano, ¿no? Porque el verano es disfrute, vacaciones, si tenés suerte, pileta, bueno, la playa, el río, lo que sea. Y pareciera que, bueno, solamente podés ir ahí o disfrutar si sos flaca, si cumplís con este ideal, ¿no? Y la idea es, bueno, no, todas podemos. Y también poner en cuestión este, lo que vos decías, ¿no? El mandato de belleza, el ideal de belleza, más allá de este momento puntual que es el arribo del verano. Porque, bueno, porque es un mandato que va generando mucha vergüenza, que como vos mostrabas recién ahí en las fotos, ¿no? Hay compañeras que nunca se animaron a, no sé, hacer un deporte, presentarse para un trabajo o, bueno, ¿no? La pasan mal en, o la hemos pasado mal en diferentes ámbitos. Entonces, desarmar un poco esa vergüenza se trata de soltar la panza, ¿no? No solamente de, bueno, sí, que nuestras panzas todas y nuestros cuerpos son todos válidos, sino también, bueno, aparecer, ¿no? En la escena, poder tener una voz, poder ocupar los lugares más allá de que no tengamos una corporalidad que sea la que se supone que deberíamos tener por ser mujeres. Lala, y qué agresivo este mensaje, está recontrainstalado, pero siento que por suerte nos vamos desconstruyendo un poco, es una tarea no simple, pero creo que vamos en ese camino, al menos es la sensación que tengo. Pero digo, qué cruel este mensaje que se aplica, ¿no? Matate de hambre tres meses para llegar bien al verano y no disfrutes del verano, porque tenés que tener culpa después en el verano de no comer para no echar a perder lo que hiciste durante tres meses. Es totalmente agresivo, ¿no? Sí, sí, y no tiene, o sea, si lo pensamos, no tienes esto, ¿no? Yo pensaba esto el otro día hablando también con otra periodista. Estos cuerpos que se nos presentan como ideales, ¿no? Ahora, por ejemplo, en las corporalidades de las mujeres, ya no es ni que no tengas panza, sino que es que se te marquen las costillas y que tengas el abdomen hundido para adentro, ¿no? Y pensaba que para llegar a esos cuerpos, o sea, todo lo que hay que hacer es contrario al, digamos, al orgánico normal del cuerpo y de la vida de las personas, ¿no? Esto de no comer, o sea, restringirte el alimento que te desvitaliza, te hace sentir mal, digo, ¿no? Todos sabemos lo que genera una dieta restrictiva, exponerte a ejercicios que son muy extenuantes, a cirugías que, bueno, ¿no? No dejan de ser lesiones en el cuerpo. Entonces, o sea, no tiene sentido, pero sin embargo, bueno, es tan fuerte el modelo y tan violento el mensaje que si vos no tenés ese cuerpo, bueno, no valés, ¿no? Y ahí está la violencia de ese mensaje y eso es lo que te lleva también a, bueno, a someterte a estas prácticas, a naturalizar estos hábitos que también se aprenden desde muy pequeños, ¿no? Eso también hay que decirlo. Lo tenemos tan naturalizado porque desde que sos chiquita, bueno, te dicen esto, ¿no? Que tenés que meter la panza, que metas la panza, que no engordes, que si sos gorda nadie te va a querer que esto, ¿no? Estos discursos que siguen circulando, lamentablemente, eso también es importante decirlo, ¿no? Desde diferentes lugares y de diferentes formas, pero bueno, en las infancias hay mucho de esto todavía y ojalá, no sé, podamos cambiar algo de eso para las nuevas generaciones también. Voy a sumar a Rodolfo Gravino, compañero que quiere consultarte. Rodi. No, yo me pongo a reflexionar un poco sobre esto y que es tremendamente preocupante porque los cuerpos son como son y hoy pagan, hoy pagás por tener panza, pero también pagás cuando sos mujer y tenés naturalmente un cuerpo con una cintura chiquita, también pagás porque si sos muy flaca ya sos tonta, ¿entendés? O sea, ¿siempre pagás de alguna manera? Sí, también esto, ¿no? O sea, el modelo de belleza que hoy nos rige y en relación al cuerpo de las mujeres, cómo se evalúa la belleza, es como un... Hay autores que lo llaman como modelo de belleza publicitario, ¿no? Que hace zoom en cada parte del cuerpo. Entonces, no es que vos decís, bueno, esta forma del cuerpo, así, esto es ideal y está bien, sino que para cada partecita hay un modelo. Entonces, hay un modelo de ceja, hay un modelo de ahora se usan los ojos para arriba y esto metido para adentro y el mentón así. Dentro de 10 años va a ser otra cosa, la cintura de una manera, la cola de otra. Entonces, quizás sos flaca, pero seguramente tus piernas no van a ser como tienen que ser de acuerdo a este modelo, o te vas a sentir afuera porque no tenés lolas, o porque... O sea, es un modelo que está diseñado y funciona para que nadie encaja y para que todas sintamos que hay algo en nosotras que está mal, ¿no? Entonces, esa inseguridad, esa sensación de que no alcanza, de que no es suficiente, yo creo que, digamos, en mayor o menor medida la habitamos todas. Lo que sí me parece que es importante distinguir entre lo que es la presión social, que podemos sufrir todas, y la opresión social que sufren los cuerpos más gordos, ¿no? Que, bueno, ya no conseguís ropa, no te dan laburos, o sea, ya pasan otras cosas, ¿no? Que creo que ahí, digamos, es otra situación. Tiene otra complejidad. Termina siendo una especie de juego perverso, ¿no? Cuando lo importante es tener un cuerpo saludable, punto. Además, lo que vos decías, ¿no? Los cuerpos son como son, en el sentido de que si nosotros miramos los cuerpos de las mujeres y los varones de nuestras familias, más o menos nos vamos a parecer. O sea, nos vamos a parecer esos cuerpos, no vamos a hacer... El fruto no cae muy lejos del árbol, ¿no? Vamos a hacer como, digo, ¿no? Como la modelo de unos 80 que pesa 45 kilos y es rubia y es blanca. Entonces, es muy perverso en el sentido también de negar eso, ¿no? O sea, negar el valor de, bueno, de los cuerpos de las personas que nos antecedieron. No sé, hay un montón de sutilezas que tiene este modelo en términos de lo que nos genera, ¿no? De esta vergüenza, de la inadecuación en todos los ámbitos que, bueno, que está bueno profundizar. Y está bueno romperlo y para eso también esta campaña. ¿Cómo tienen que hacer aquellas que nos están mirando y quieren ser parte, quieren enviarte esa imagen? Bueno, en nuestro Instagram, arroba mujeres que no fueron tapa, nos pueden mandar sus imágenes. Nosotras las subimos. Pueden estar mostrando sus rostros o no, como quieran. Nos pueden hacer publicaciones en sus redes y arrobarnos y usar el hashtag Mujeres que no fueron tapa. Hay un montón de maneras de participar. Así que, nada, síganos en las redes y pónganse en contacto que seguramente encontremos la manera. Arroba mujeres que no fueron tapa. Ya aparece en nuestra pantalla el Instagram para que ustedes se pongan en contacto y dejen su imagen, la imagen que quieran. Lala, un placer, ¿eh? Un placer, muchas gracias. Esta campaña, muy amable. Lala Paz Quinelli, fundadora de esta... Fundadora de Mujeres que no fueron tapa. Esta iniciativa y esta campaña que ponemos aquí en pantalla.